Amigos de Archivo Digital, que gusto que estén con nosotros, a todos ustedes que nos han seguido a lo largo del año. Vaya, nos adelantamos un poquito porque hay que darles el abrazo ya horas, horas para darle el fin y el cierre al jalón de la hoja del mes de diciembre 2017 y arrancar el 2018. Estamos con don Alberto Esquer, él es el presidente municipal de Ciudad Guzmán, a quien le agradezco que nos dé esta, con su gentileza, de darnos este pequeño mensaje, presidente municipal, porque pues Colima, Ciudad Guzmán, pues de hecho toda la familia está unida. Hay muchos colimenses aquí, hay muchos guzmanenses allá, así que ¿qué mensaje tiene para la familia en general de este fin de año? Muy contentos, saludos a todos nuestros hermanos, paisanos, vecinos de aquí del estado, de la capital de Colima, aquí en Ciudad Guzmán muy contentos, cerrando el año con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha ilusión, pero sobre todo deseándoles a todos un próspero año nuevo, todos estamos llamados este año 2018 a poner un granito de esfuerzo, buscando ser mejores padres de familia, mejores seres humanos, mejores hermanos, vecinos, que es la única forma para disfrutar la vida y cambiar nuestra comunidad. Te mando un abrazo muy fuerte a todos los amigos, vecinos, paisanos del vecino estado de Colima, desde la tierra de Juan José Arreola, desde la tierra de Clemente Orozco, Zapotlán el Grande. Y vaya que sí, grandes orgullos. Alcalde, dentro de lo que es hoy, sábado, mañana, último día, 31, ¿qué tiene de programa? ¿Hay algo en particular? Vimos un jardín principal, vaya que toda una fiesta, la gente muy contenta, la pista no cabía, ¿qué tiene de programa? Pues prácticamente eso, hoy nuestras fiestas dicembrinas se centran en el jardín principal, que la familia aproveche irse a comer un elotito, un platanito, un dulce, sus niños, sus nietos puedan patinar en esta pista de hielo muy accesible para todos los ciudadanos y pasen un rato muy agradable con el fillito del hielo en nuestra plaza principal. Hasta llovió. Hasta llovió. Y si se animan también, para poder subir al nevado de Colima, que está en Jalisco, pero que podemos subir todos a él. El nevado de Colima. El nevado de Colima. Muy bien. Feliz año a todos. Muchísimas gracias. Para servirle. Amigos de Archivo Digital, hasta la próxima. Pásela, sabroso. Gracias. A usted, igualmente.